¡Cómplices! Michael Simon se ha convertido en el niño genio de Bolivia en los Estados Unidos. Su inteligencia ha hecho que desde los 13 años venga trabajando para Apple y genera alrededor de un millón de dólares mensuales para él y su familia. Cuando comencé en la computadora de chiquito, jugando ahí en diferentes juegos y después creando una página en internet y pronto después hice mi primera aplicación. Fue increíble. Ya llegué a un millón de descargas incluyendo las gratis de las aplicaciones y estoy súper orgulloso por eso y todo lo que me ha pasado. Ya tengo siete aplicaciones en la tienda y lo hago en la computadora después del colegio, después de las tareas, trato de hacer lo mejor que pueda. Bueno, ¿y en este momento dónde vivís? Bueno, yo vivo en Miami por ahora, pero no sé, de repente me muevo a Bolivia. ¿Y ya sos millonario? Bueno, millonario no, pero ahí voy suficiente para sostener la familia. Desde muy pequeño este joven viene demostrando su alto coeficiente intelectual. Ahora él es quien está a cargo de toda su familia. Realmente él nos ha ayudado y sigue cada día colaborando con la familia para que sigamos saliendo adelante en un, digamos, en un país que es tan competitivo y tan difícil, ¿no? ¿A este momento él cuánto ha ganado? Como para Estados Unidos podría, digamos, ser como para mantener a su familia sin necesidad que ningún otro miembro trabajara, ¿no? Así que, pero mucho de eso él lo está guardando para sus estudios futuros, ¿no? Para la universidad. ¿Con quiénes se vinieron? Ahora solo él y yo. Sí. Acompañándola como siempre usted en todas sus cosas. Sí, sí, yo siempre lo acompaño, nunca lo dejo solo. Verdaderamente Michael Simon es un digno ejemplo para tomar en cuenta. Con sus escasos 15 años se convierte en el empresario boliviano con más ingresos económicos en la historia de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!